Les voy a poner un poquito de las patadas que personalmente yo uso Unas que he implementado y que me han servido bastante Y las he hecho en las peleas Es muy fácil, tienen que aprender La rodilla es la que dirige hacia donde va su pie Si mi rodilla se dirige hacia allá, mi pierna va hacia allá Y va hacia acá, va hacia acá Es como la cabeza, si pongo la cabeza hacia acá, mi cuerpo va hacia acá Haciendo un poco mi cabeza va, entonces mi rodilla es la que manda Mi cabeza es la que manda esta parte Entonces tienen que aprender a cómo mover las caderas Bueno, últimamente lo que yo he hecho en mis peleas Es que me gusta patear abajo de la rodilla en lugar de arriba ¿Por qué? Muchas veces cuando quieres patear arriba de la rodilla Hay gente que es buena para chequear patadas Entonces le quieres tirar una patada, te sube un poquito la rodilla Sigues peleando pero al igual ya se te inflamó el pie O ya se te quedó ahora y sigues peleando Si empiezas a patear abajo, aunque te chequeen la patada Sigue entrando y duele ya madre aquí En esa de los dedos por ejemplo Aquí el nervio se le empiezan a calambrar los dedos Y no puedes pisar, no sé si han visto que despegan los que le hacen Es porque se les acalambra toda la parte del pie No pueden pisar, se les empiezan a hacer churritos los dedos Entonces, les quiero pasar varias patadas para agilizarlo un poquito más Entonces, esa es la primera, ¿no? Patee abajo de la rodilla Ahí, a esta parte Machúquenlo ahí, esa es una Otra Que utilizo yo mucho también Cuando estoy en guardia encontrada Tengo todo este lado De abajo hacia arriba Para machucarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el pisotón De los dedos El tobillo